Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes tipo 2. Glúteos grandes, sinónimo de salud. La grasa corporal localizada en los muslos o en los glúteos no resulta tan dañina o perjudicial como muchos pensaban. Y es que según una nueva investigación, la grasa que se acumula debajo de la piel en esas zonas podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar de otro tipo 2. En particular, el riesgo de otro tipo 2 se vincula a la llamada grasa visceral. Ubicada en el área abdominal y que envuelve a los órganos del cuerpo. Científicos de la Escuela de Medicina de Harvard y el Centro de Diabetes Josselin en Estados Unidos señalan que la grasa subcutánea, la que se encuentra en caderas y músculos, puede reducir los niveles de insulina y mejorar la sensibilidad a esta hormona. Publicó en su portal de internet la BBC. Estos resultados podrían conducir a la búsqueda de sustancias compuestas de grasas subcutáneas que pueden ser beneficiosas para el metabolismo de glucosa. Esta misma investigación explica que la obesidad en el área abdominal o visceral, la clásica barriga de cerveza o el cuerpo en forma de manzana aumenta regla de diabetes y mortalidad. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.